Nada me faltará, sobre pastos delicados, me hará descansar, Jehová es mi pasto, nada me faltará, sobre pastos delicados, me hará descansar, Jehová es mi pasto, nada me faltará, me guiará, tapando el esposo de pastos, me hará, me invitará conmigo, no te preocuparé, nada me pasará, me guardará, mi mamá, me dará la trama, un pato de baile, te sobrará, no te veo mal al mundo, porque siempre te llevo a un cuerpo, entonces tú, tú mi fiel amigo, tú, el que siempre estás conmigo, tú me has redimido, siempre conseguido, me alejándote la maldad, gracias a ti Jehová, Jehová es mi pasto, nada me faltará, sobre pastos delicados, me hará descansar, Jehová es mi pasto, nada me faltará, sobre pastos delicados, me hará descansar, Jehová es mi pasto, nada me faltará, sobre pastos delicados, me hará descansar, Jehová es mi pasto, nada me faltará, sobre pastos delicados, me hará descansar, tu papás de reposo, me pasto, me hará confundar a mi alma, me guiará por sedas de justicia, por amor, a su nombre, me faltará, en el valle, en el valle, donde me lo ponen, está presente, su palabra, mi callado, me dará aliento, Él está conmigo, en todo momento, puedo decir, lo que siento, me levanta de concreto, me da una nueva amatura, mi vida, el cura, por la cena segura, misericordia, la justicia, me guiará toda la vida, pero no voy a ti otra bestia, no tendré la mano, si vivo, he y Jehová con grado, y Jehová es mi pasto, nada me faltará, sobre pastos delicados, me hará descansar, Jehová es mi pasto, nada me faltará, sobre pastos delicados, me hará descansar, Jehová es mi pasto, me hará descansar, sobre pastos delicados, me hará descansar,